Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite, en esta ocasión pues jugaremos la nueva temporada que sinceramente me encanta y sobre todo vamos a probar el modo recarga o bueno no probar porque claramente ya lo he jugado antes pero vamos a jugar el modo recarga en solitario que es algo nuevo que añadieron y está bastante increíble, así que vamos a ver que tal nos sale esta partidita así que let's go Bien, pues segundo intento, vamos a ver, aunque la partida, el video lo van a averiguar igual, porque lo voy a subir, hubo una buena cantidad de kills así que no me puedo quejar y ahora pues otra partidita más, a ver que tal se nos da esta a ver si tenemos suerte y nos hacemos buena cantidad de kills o la podemos ganar que también sería algo bastante bastante bueno esta escopeta no me gusta en nada, de verdad, las armas que me han tocado aquí no me gustan en lo absoluto no me gustan nada de nada de nada a ver, ¿puedes agarrar por favor el cofre? Gracias verga 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 he fallado, he fallado es así se la do ¡ay! ahí está, perfecto ush, 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 ush este señor de verdad me tenía ya un poquito hartito así saltando pegando saltitos, saltitos, saltitos pero bueno, no pasa nada, lo hemos matado que es lo importante así que chill lo que decía, esta escopeta no me gusta absolutamente nada es horrenda para mí me siento muy incómodo utilizándola y esto pues tampoco me gusta así que me voy a quedar la prefiero incluso hasta quedarme la la pistolita esta gris oye, de verdad, ¿por qué no salta? Fortnite tiene cositas raras chicos Fortnite tiene cositas muy raras, mira ya está, ya tenemos lo que suelo utilizar siempre que son estas dos armas me voy a comprar uno vale, muchas gracias y me lo voy a tomar y estas son las armas que tengo siempre en el modo recarga que son escopeta dos fusiles por si acaso y pues impulses yo vale, perfecto es el mismo señor ush, era el mismo señor ha venido aquí super, super, super ¿sabes? ha venido modo John Wick a vengarse pero bueno lo siento señor de hecho te queda una vida si quieres volver a venir pues lo volvemos a intentar yo no sé yo te espero por acá bueno, esperarte no te voy a esperar pero por cierto no te di ninguna bala con el fusil aquí siempre me encanta venir a esta zona porque en esta zona siempre hay gente que casualidad que justo ahora no hay pero en esta zona siempre hay gente y te haces mucha cantidad de kills es muy frenética es además una zona abierta aquí donde normalmente no hay nada interesante según yo y de repente como que todos se reúnen acá y empiezas a a pelear y eso es muy divertido la verdad me voy a agarrar esta esta bombona creo que se llama sí, bombona y me la voy a echar aquí tranquilamente que puede venir alguien tranquilamente puede venir alguien aquí y decir Marce lo siento mucho pero chill la verdad lo que me está disparando alguien lo acabo de ver ahí está perfecto ahí está muy bien perfectísimo ven porque digo que siempre hay que tener porque utilizo en el modo recarga dos fusiles a larga distancia porque como se me acabe uno pues el otro me carrea así es sencillo como no de las balas suficientes y tengo que utilizarlo y está relativamente lejos pues eso gente por aquí que pasa nada ok esta es una partida se siente esta partida un poquito más lenta hay momentos en los que las partidas se desalentan bastante vamos a ir a por el drop verga no lo hice bien no me desplegué bien como tenía que hacerlo pero bueno vamos a ir a por el drop a ver que tiene a ver si con suerte tiene algo que me interese pues nada la verdad que no tiene nada no, no a ver si por aquí estoy escuchando tiros a ver si tenemos suerte y encontramos a alguien vale lo tenemos acá lo he fallado hola vale y este le está disparando a otra persona pero mira yo tengo aquí a alguien vale perfecto y toma te la has llevado vale y este también fuera y me voy a tomar esto así rapidito voy a llevar esto y me voy a llevar esta morada y me llevo esto perfecto muy bien te la he llevado hijo me voy a cambiar mis cositas aprovechando que esta ahora mismo es la la que mejor tengo pues la voy a tener que dejar ahí voy a soltar esto voy a agarrar mis impulses y mis potis así que perfecto estoy escuchando mira ya empezó lo frenético porque ya estoy escuchando por todos lados pasos y balas así que ahora si que comenzó lo bueno esperate un momento están los pasos acá pero no los veo por favor marce ahí está se le ha pegado ahí está perfecto uff uff cada vez me ponía peor cada vez me ponía peor porque yo marce no se la está dando marce no se la está dando marce a ver a donde voy ahora ahí está le he dado le he dado perfecto muerto muy bien ni siquiera sabe donde le ha salido si me está disparando alguien a mí o bueno no sé si me están disparando directamente a mí lo cierto es que tenemos que movernos porque aquí campers no somos la verdad ahí está le clavamos otro más le clavamos otro más este señor viene muerto también recargamos esto y mira tenemos un martillo acá perfecto me agarro esto rapidito me lo voy a poner lo bueno que ahí pasó modo parkour perfecto vale a ver donde está ahora porque no lo veo lo escuchaba pero ahora no lo veo lo escuchaba efectivamente en pasado porque ahora no está acá vale pues vámonos vale hola vale perfecto y la persona que viene le está disparando a este perfecto se muere también muy bien me voy a tomar rapidito este poquito para rellenarlo lo que me falta y sigue habiendo gente por acá es que hay gente en todos lados vale me han disparado desde aquí atrás me parece vale te he visto muy bien muy bien muy bien muy bien ok que buena kill que buena kill que buena kill marcel no has fallado tantas como parece no has fallado tantas marcel no has fallado tantas ok a ver si por aquí tenemos un escudito grande dicho y hecho dicho y hecho el escudito grande me lo voy a tomar y me voy a meter a zona ya me lo voy a tomar y me voy a meter a zona ya porque es que si no porque es que si no esta escopeta de verdad no me gusta nada les dije al principio del video si no me equivoco es asquerosa y efectivamente lo es pero morada morada no esta tan mal la verdad a ver por aquí me acaban de reventar todo todo me reventaron no se con que me dispararon a ver si lo logro encontrar a la persona que me disparo ah pero si esta aca pero si mira con razon con razon me revento todo con razon me revento todo toma muerto ok gg gg lo siento mucho señor verga me voy fuan bien vale perfecto se muere este agarro rapidito las cosas me tomo estas dos potis rapidito no tengo vida la verdad estoy jodidisimo los reinicios se acaban de acabar osea estoy en la verga ahora mismo estoy en la verga si me lo preguntas en la verga toma unos 105 de escudo creo que estas craqueado asi que si perfecto me voy a tomar esto rapidito no puede ser posible que de verdad me este jodiendo justo ahora osea despues de que iba tambien no tengo escudos a este se lo acaban de reventar la cosa es que no se donde provino eso no se donde provino esas balas no es de allí es ahí verga vale marce tu puedes toma 105 te la ha llevado hijo toma te la ha llevado hijo te acabo de ver igual te acabo de ver igual te acabo de ver igual no se que tan oculto crees que estes pero te acabo de ver igual ahora si te me has perdido un poquito pero por favor subete subete que te cuesta subirte aquí no le cuesta le cuesta todo le cuesta todo me voy a quedar por esta zonita aprovechando que agarra esto de aquí vale me voy a meter un poquito a zona el spiderman este donde esta ahora si que se me ha perdido el spiderman ok me voy a tirar esto rapidito que es mas escudo y esto por acá y ya esta me voy a ir asi se acaban de matar a uno alli la cosa es que no se donde esta la persona verga lo acabo de ver GG GG uff ok quedamos 3 ya quedamos 3 me cuesta me cuesta ok GG muerto no tengo no tengo no tengo me voy a morir me voy a morir me voy a morir dejé mi escopeta dime por favor que llega si si llega si llega si llega si llega ok no me dispares por favor te lo pido no me dispares ok a ver si le da boom no 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 me morí ay la he ganado no puede ser pues GG la hemos ganado no puede ser que he ganado esta partida que putas como ganar esta partida no tiene sentido no tiene sentido no tenía nada dejé mi escopeta pues GG no sé la verdad no sé no me lo preguntes no me lo preguntes porque no sé GG y eso ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado y recuerda que si tienes algún reto o alguna sugerencia déjamelo en los comentarios y tranquilo que seguiré subiendo Minecraft solamente que quiero subir un poco más de variedad ahora sí nos vemos en el próximo video chao chao